Por la mañana uno se baña, abren la llave, uno se baña. Parece que la gente donde yo vivía vieran tumbado una gente de otra celda con una droga. Y esa gente vinieron a buscar venganza. Entonces la cárcel se rige que si lo de esta celda tienen problemas con aquella, es todo. En la cárcel se usan los misioneros, tigres que están perdidos a 30 años de prisión. Y esos tigres que son capos, que venden adentro drogas, les pagan misión. Esos dos psicópatas entraron para esa celda con dos machetes, dándole mocha. Eso no era de que... Ellos no iba a llevar a todo el mundo. No, dándole mocha a todo el que estaba ahí, machetazo. Pero yo estaba en el patio. Ellos tenían que entrar a la celda. Luego tenían que llegar casi a la mitad de la celda para poder llegar a donde yo estaba. Y tenían que entrar en una puertica. Yo me recuerdo que un tipo estaba lavando en una bañera. Y cuando vio eso, cogió la bañera, no con el fin. De coger los pedazos de bloc, sino de coger una varilla para poder protegerse y bloquear los machetazos. Entonces yo veo esa oportunidad, veo esos pedazos de bloc que quedan. No tuve más alternativa que coger dos pedazos de bloc y le tiré un bloc al tipo y le partí el brazo en dos partes. La gente en la calle está muy confundido en cuanto a lo que es la cárcel. Entonces duermen mucha gente en el piso, duermen presos en hamacas, presos en los baños. Tienen que secarlos en la noche con un trapo, primiéndolo, secarlos para dormir, ando baño. Pero estoy hablando de donde uno se baña, donde uno hace sus necesidades. Y entonces si hay una gente que quiere ir... De noche. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Tienes que adaptar tu cuerpo porque yo creo que si tú no llegas al baño sin hallarte siete problemas, quemó más de cuarenta y siete presos. Pero no estoy hablando de que quemó cuarenta y siete presos, no. Gente que eran negros y iban como que eran albinos, blanco. Ahí empezó la masacre. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de este canal Luis Peralta TV. Invitándote a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video al canal. En el día de hoy estoy abriendo una nueva sesión. Gracias a Dios le doy las gracias a ti, papá. Gracias. Por la oportunidad que me da de entrevistarte. Estoy abriendo una nueva sesión en el canal en la cual busco entrevistar a ex carceleros para conocer un poquito lo que es el mundo de las cárceles aquí en la República Dominicana. Cómo viven, qué comen y cómo es ese mundo ahí adentro. Entonces vamos a conocer tu historia. ¿Cómo es tu nombre? De nuevo te saludo. Me dicen Aceite, pero me llamo Julio César. ¿Aceite? Sí. ¿Qué edad tú tienes Aceite? Treinta y siete años. ¿Tú eres de aquí de San Cristóbal? Sí, nacido y criado de aquí. Cuéntame un poquito de ti, cómo te criaste, cómo fue tu crianza. Bueno, cómo te explico, mi crianza fue una crianza bien porque tú sabes que los padres de uno siempre tratan de que uno tenga una crianza por la vía derecha. Yo me forjé en la pelota desde los siete años y esa fue mi infancia. ¿Tú jugabas pelotas heavy? Sí, era uno de los mejores peloteros de Latinoamérica. Ajá. Claro. ¿Y los estudios? ¿Cómo te formaste? Yo estudiaba normal, estudiaba en un colegio que se llama, que era, daba clase de la profesora Aura, me recuerdo yo. Y después que estaba en quinto de bachillerato, estudié en la escuela pública de Atillo a La Sabana. Ok, tú me hablas de que tú era, tú fuiste, tú viajaste alguna vez jugando pelota. Sí, cuando era joven, que tenía 11 y 12 años. ¿Tú practicabas formalmente? Claro, y tuve en equipo de preparación, en equipo de preparamiento, en programa, en escuela de MLB y todo eso. Ok. Para entrar un poquito en materia sobre el tema principal de lo que son las cárceles, sobre lo que se vive adentro, ¿cómo tú llegas a la cárcel? O sea, ¿qué te hace llegar a ti a la cárcel y cuál fue tu primer cárcel? ¿Qué? Bueno, ¿cómo te explico? Mira, yo me crié en un barrio que era muy calentón, en ese entonces estaba dividido en, por fronteras. ¿Por bloques? Exactamente, o sea, los de este bloque no podían cruzar tal otro bloque. Yo era prácticamente un adolescente de 15 años cuando se estaba sucediendo eso, pero yo no duraba tiempo aquí en San Cristóbal porque yo estaba protegido un equipo funcional en San Pedro de Macorí. Entonces, me recuerdo yo que un día yo vine de San Pedro y los muchachos del bloque donde yo vivía, hubieran tenido un altercado de otro bloque y yo llegando, me recuerdo yo un sábado con mi bulto y de una vez viene un tipo con un motor con otro y dice, mira uno aquí. Se desmonta de una motocicleta con un machete y me recuerdo yo que me cortó en esa mano. Eso fue algo bien frustrante para mí. Yo, tú eras jugando pelota, teniendo esa lesión ahí, sin tú sabes de nada. Entonces, ahí empezaron un poco los pensamientos negativos y yo, coño, yo estoy en el play, los que andan haciendo su lío, no vivo aquí y mira a mí es que me sucede. Ok, está todo. Me recuerdo yo que el domingo en la tarde yo tenía que ya regresar al complejo porque yo estaba protegido con un equipo profesional. O sea, tú cobrabas, tú... No, no, no. Eso protegido es que tú, el equipo te va a firmar. Ok, sí. Entonces ellos te protegen, te dan una garantía de que tú bata en el equipo para ellos ya tener una seguridad de que otro equipo no vaya a firmarte por las condiciones atléticas que tú muestras. Entonces ellos te protegen para firmarte. Ok, sucede que yo llego a San Pedro, cuando llego a San Pedro, al yo tener esa cortada en la mano, no puedo batear, no puedo aparar. Lo que hacen conmigo es que me dan un castigo de física. No puedo aparar, no puedo batear, no puedo hacer nada de eso. Me dan una física fuerte, fuerte, fuerte. O sea, las dos semanas que duré allá, 15 días fueron nada más de física. ¿Qué sucede? Cuando yo regreso, yo tenía 16 años, por coincidencia de la vida, me invitan para una fiesta que sean del Día del Niño, en la escuela, en ese tiempo, no sé si todavía lo hace. Y me encuentro yo con el mismo sujeto que me cortó. Yo joven al fin, buscando venganza. Cogí dos piedras. Al yo no está parando ni nada, no tenía el control. Le tiré una piedra y se la pegué en la cabeza. Ahí fue que iniciaron los problemas míos en la calle. Guau. O sea, tú no le tiraste a darle en la cabeza. No, yo le tiré a darle por la parte de aquí. Sí, pero al yo no estaba practicando constantemente, porque tú sabes que a uno le enseñan a uno soltar la bola de muchas maneras, para uno tener facilidad de cómo salir de ella. Entonces yo traté de darle en esta parte del cuerpo, en el lado de los cotillales, y no sé si fue que se me abajó o qué, y se la pegué en la cabeza. Entonces, ¿qué sucedió con el joven? Bueno, ahí empezaron los problemas. El joven, me recuerdo yo, tuvo... Cuando una gente queda tan inconsciente que tiene 45 días en coma. O sea, tenía 45 días en coma. De ahí empezaron las persecuciones familiares de él hacia mí. Y eso fue lo que me sacó de pelota, porque eran persecuciones constantemente. Incluso cuando caí preso me agarraron en Romana, porque de ahí el equipo del que yo jugaba alquiló otro complejo en Romana, donde trae Francisco Michele. Y ahí fue y me agarraron. ¿Hacia dónde te enviaron? No, ahí hicieron un proceso y me mandaron para acá, para San Quintobal, a la fiscalía de San Quintobal. Y luego el equipo, por las condiciones que yo tenía, se hizo responsable, se hizo... Y me dieron una garantía económica. Y me liberaron. ¿El equipo cubrió eso? El equipo se hizo responsable, porque yo era un jugador de alto rendimiento. Yo era un buen pelotero. Y luego de ahí, entonces, los familiares le trataban de buscar justicia por su propia mano. Incluso allá mismo en Romana, el joven tenía un hermano que era militar. Yo me fui con un compañero mío, que ya era profesional, que se llama Juan Domínguez, que incluso jugó Grandes Ligas. Y luego, como estaba libre, para no venir para acá, pues la situación me dijo, no, vámonos, quédate aquí, vámonos para mi casa. ¿Ese es Juan Domínguez de Maos? Sí. Yo lo entrevisté también. Claro, Juan Domínguez. Juan Domínguez, un pichel. Sí, sí. Un amigo, sí, claro. Yo me gustaría verlo. Hay una entrevista aquí en el canal, Buckel, ahí. Muy lamentable la situación en la que está pasando. Allá me recuerdo yo que estoy comprando en Romana, venden un sitio que uno, no hay ni queque, que le echan salchichas, que le echan tapado. Estamos en un socarrito que venden. Y cuando llega esa persona que yo lo miro, yo veo el mismo rostro, o sea, el panteco físico de la persona que yo agredí, y me dice esa persona, es verdad lo que dice el adagio, que dos piedras no se juntan, pero dos personas sí, y jale una pistola. La suerte que al yo ser atleta, pude moverme y me tiró como cinco tiros. Y yo me fui. Me recuerdo yo, hasta que esa situación me obligaba a tener una autodefensa. No, claro, tiene que estar protegida. Exactamente, me obligó a hacer una autodefensa. Luego, ya que estamos cuadrando con el equipo para resolver ya lo del contrato, porque en ese tiempo no firmaban con 16 años como firman hoy en día, en julio 2. En ese tiempo tenían que firmarte con 16 años, ocho meses y un permiso del comisionado. Sucede que ya de ese proceso hubiera pasado un año y pico, y cuando yo ya vengo que tengo todo mi documento al día, que ya el equipo no me deja venir porque saben la situación que yo me encuentro. El joven se muere. No sé si fue que le di una parálisis, una cosa, y de ahí fue el giro en mi vida. De ahí fue que mi vida dio un giro por completo. ¿De ahí entonces te jalaron de nuevo? De ahí caí preso, sí, en las menores. Ok, entonces de ahí te jalaron. Entonces de ahí, ¿hacia dónde te pillaron? Ojo, a la cárcel de las menores, en Ajayo, menores. Ok, ¿qué tiempo te hiciste ahí? Ahí hice ocho meses porque ahí me echaron un año y seis meses. En ese tiempo era una pena mínima de tres años, dos años. Me echaron un año y seis meses, era un atleta. Y ellos tuvieron una consideración conmigo porque era un muchacho que jugaba pelota. Fue una equivocación y no fue directamente en el impacto que el joven murió. O sea, eso es un alegamiento de su familia. No te puedo decir que fue de eso ni nada de eso, pero como ya tenían muerto, buscaban la forma de un culpable y lo entiendo de su familia. ¿Y cómo es esa cárcel ahí cuando uno entra, el de las menores? Eso me imagino que ha cambiado mucho ya, pero en ese tiempo, ¿cómo? Bueno, las menores era un poco complicada porque este país no sé cómo se forma. Dicen menores, pero hay hombres más grandes de físico que yo, hombres que son mayores, que todo el mundo se ve que son a legua, pero el sistema de la cárcel es más organizado porque los derechos humanos están muy metidos en lleno en la cárcel. ¿Hay más cuidado ahí? Hay más cuidado, pero siempre se arman sus huideros porque hay muchos jóvenes que vienen de barrios que... Son calientes. Sí, de barrios calientes y en ese tiempo se usaba mucho usar los jóvenes para el sicariato como la pena era mínima. Tres años, le pago a ese niño para que mate a esa gente, le echan tres años y sales rápido. ¿No te tocó pelear a ti ahí? En los menores en realidad no, porque yo caí en una celda de donde me familiaricé rápido y cuando yo llegué, antes de yo llegar ya parece que había conflicto y no nos sacaban a todos juntos. O sea, la A, la B, la C, la D, si íbamos a salir al patio o jugábamos a quebol, nada más salíamos nosotros. Los otros presos se quedaban encerrados. No tuve conflicto ahí en los menores, no. Entonces, ¿por qué tú saliste de ahí? ¿Qué sigue? Bueno, salí de la cárcel y... O de ahí ya tú estabas vinculado completo de la pelota. Bueno, ¿cómo te explico? Pero ya, como te dije ahorita, yo caí... Ya yo tenía casi 17 años. Cuando yo caí, ocho meses a lo que yo me preparaba. Tú sabes que la pelota no es algo que yo lo estudié y voy y leo un libro y me lo memorizo. Yo tengo que practicar, ponerme en forma. No estoy ejercitándome. Yo tenía ese descanso, desde ese tiempo me puse más fuerte, porque yo era liviano, yo corría bien. Yo corría 6-1, 6-2 a las 60. Tengo que practicar bate, coger el tiempo, coger el tiempo a la pelota. De ahí, ningún problema. Un joven talentoso, pero ya viene de un problema. Y cumplí 18 años y... Dejé eso. Bueno, de ahí mi vida fue directamente para la calle. Llegar a ese mundo del barrio mío, un problema con otro barrio. Yo un problema con esta gente de aquí. Ya metido en ese ritmo. Ok, los barrios en ese tiempo se usaban mucho lo que era la pandilla juvenil y cosas así. Bueno, en ese tiempo yo tenía la pandilla majodona que había aquí, sí, claro, me recuerdo. ¿En Atillo ahí? Claro, yo tenía una banda prácticamente. Pero no era lo que yo quería. Era algo que era obligatorio para tú poder... Defenderte. Protegerte, era tan difícil que si había un niño de mi barrio que estudiaba en otro lado, había que transportarlo. Fulano y fulano, tienen que llevar el muchacho a la escuela. Cuando salía de la escuela, había que irlo a buscar. Porque no, era una trayectoria que si pasaba por ese barrio, tú sabes, lo iban a cachar, lo iban a dar su cocotazo porque era mujer con mujer, viejo con viejo, joven con joven. Dos barrios divididos, imagínatelo tú. En Atillo era un picante. Yo tengo un par de primos allá que estaban estudiando allá. Sí, era difícil. Tuvieron que dejar el cuero. Claro, era difícil en ese tiempo. Entonces, imagínate. ¿Será mi entorno? Sí, pero la pandilla nada más se dedicaban a eso. O sea, era... No eran una pandilla como... No, 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 nada de eso. Era una forma como... De autodefensa. De autodefensa, porque si tú no te defiendes, no tienes fuerza, dice una frase que la unión hace la fuerza. O sea, ellos estaban divididos. Eso empecé yo. Cuando yo ya estoy ahí, yo dije, pero fulanito la aplica, fulanito... ven. Ah, que no podían ir a tal sitio. No, vamos. Porque nosotros andamos con la gente que representan, con la gente que vamos a bregar. Si vamos para allá, vamos... Si hay problemas, vamos a problemas. Era una vida difícil porque... Yo practicaba todos los días. Sí, para pelear, claro. Practicaba. Entonces, tú sabes que... En Atillo, donde yo me nací y me crié, casi los muchachos son peleadores de naturaleza. Porque desde que tú tienes 5 o 6 años, tienes que aprender en el judo. Porque, dime, no hay fuente de deporte. En ese tiempo, me recuerdo yo, la cancha estaba, nada más había un pedazo. El play hicieron la 6 de noviembre, lo dañó. Entonces, uno lo que iba el judo. Sí, claro. Entonces, después de ir a la cárcel, que entras a la pandilla, ¿qué otro problema entonces te viene? Bueno, ahí es que vienen los grandes. Porque ahí yo soy, como se dice, cabeza de una organización. O sea, no era una pandilla como usan, esa pandilla en Estados Unidos, que golpeamos gente, que atracamos gente. No, era una pandilla prácticamente de protección. Yo tenía mi equipo. ¡Wow! Fulano lo partían. Fulano le harían un machetazo. Vamos a resolver. Vamos para allá. Sí, vamos a resolver. Yo entrenaba a los muchachos, lo ponía. Bueno, Dios, perdóname, porque quizás eso no estaba bien. Yo lo enseñaba a pelear cuerpo a cuerpo, a pelear con armas. Sí, pero en ese momento también, como tú me explicas, también era una necesidad. Claro, una necesidad, ¿no? Sí. Una obligación. Porque si tú no sabías defenderte, porque te estoy hablando de dos barrios, que si nos hallaban en Aina, en Aina iba a haber un problema. Si nos hallaban aquí en Madre Vieja, iba a haber un problema. Eran dos barrios que no podían, no, divididos, pero es mujeres con mujeres, hombres con hombres, los viejos con los viejos. O sea, no tenían un repudio, ni nadie que nos dijera, no hagan eso, no hagan esto, porque, coño, el viejo trae a su hijo, quiere que a su hijo no se lo maltraten, en vez de decir, no, joven, esto no está bien, esto, lo que no apoyaban. Claro. No, tiene que representar el barrio. Era tan jodón, que cuando alguien se equivocaba de otro lado y cometí el error, lo mismo viejo, se metí, ay, todavía, pues mala suerte quedó esa, esa mentalidad, no la mentalidad, no la mentalidad, porque ya he abierto, porque gracias a Dios en ese tiempo tuvieron que reunirse de iglesia, junta de vecinos, el coronel de la 17, en ese tiempo, tuvieron que hacer una reunión en un lugar, en un espacio, con ellos, con los jóvenes, con todos nosotros, y darnos una clínica de cómo es la vida, que era un solo barrio, que no podíamos vivir así, pero siempre se mantuvo así hasta que yo volví y caí preso. Entonces, ¿por qué volviste y caí preso? Bueno, te voy a explicar esto. En medio de la pandilla, como se dice, y la banda, y la cosa, tú sabes, uno maltrataba a gente, entonces yo iba en serio, porque yo aprendí que si no voy por todo, no voy. Entonces yo le decía a los muchachos, si vamos a hacer esto, a hacer otro, vamos. ¿Qué pasó? Yo me recuerdo yo un día en una discoteca, ya la cosa se hubiera arreglado un poco, que ya podían no, no sé, un amigo mío, no, un amigo de un amigo mío, vino de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que un amigo de él, del que vino de Estados Unidos, tiene una chaqueta de los yanquis, de raya, y en la discoteca él lo vio y se quedó visualizando. Pero había otra persona que tenía una chaqueta también de los yanquis. el que vino de Estados Unidos, cuando tuve la oportunidad, fue y lo agarró al otro por atrás, porque ellos son amigos y se llevan bien. Los que andaban con el muchacho, ¿con el que él agarró? Sí, pero empujan a él, discúlpame, no, que si yo qué, que si yo cuánto. Yo voy con un amigo mío, le dice el liquito, y le digo, no, fue una confusión, no, tranquilo, está bien. Me recuerdo yo que ese día él me dice, loco, estamos tranquilos, ya no dejan entrar acá a la discoteca. Porque antes no nos dejaban entrar a la discoteca. Por los play, tiraban. Sí, antes, yo me recuerdo una vez que yo fui a una discoteca y pedimos un servicio de romo, habíamos bebido un par de cerveza, había un sancocho y se fue la vergüenza más grande que me dio a mí en mi vida. Está muerta de risa ahí. Después que, después que iban a repartir el sancocho, fueron y nos llevaron a nosotros primero a la mesa y el dueño de la discoteca dijo, ¿comieron? Sí, estaba bueno, sí, él me dijo, llamó a la muchacha que nos atendió. Y le dijo, ¿cuánto es la cuenta de ellos? Tanto, el tipo me dijo, no deben nada, solo yo quiero que se vayan. Y así tan caliente estaba la cosa. Sí, sí, algo terrible, hermano, algo terrible. Entonces, te voy a hacer el recuento. Me dice el amigo mío, vámonos. Y nos vamos, nos sentamos en un parque y compramos, me recuerdo yo, un litro de brujal blanco que cuando eso tú le echabas un sabor y preparamos, mami, no te vayas. Y preparamos eso. Hoy viene una muchacha corriendo. Digo yo, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fulano? El muchacho que abrazó al muchacho lo partió. Guau. ¿Qué sucede? Que cuando yo voy a ver el muchacho, él está metido en un monte, cuando yo lo alumbro con un teléfono que era maquito, que no era arquitecto. Sí, un maquito. La sangre le baja por ahí, a mi entender, tiene la cara rajada. Entonces me dice el otro amigo mío, tú viste que decidimos irnos por algo. ¿Cucedió esto? Vamos a hacer una película. Sí, porque esa era una frase que nosotros decíamos, que incluso me dicen las películas. Me dicen películas. Me dicen películas. Sean películas. Yo le dije, vamos a hacer una película. Cuando yo voy con él, me encuentro con otro que está en Holanda, otro amigo mío que se llama Chiquito y me dice, no me dejen. O sea, estamos no tranquilos, pero estamos no cohibidos de hacer algo que en realidad le cogimos amor. Sí. Y como no estaba sucediendo y llegó ese momento. Quisieron sacarle provecho a lo negativo. Y bajamos para allá. Cuando bajamos para allá los hallamos al frente de la discoteca, en un carro, con un guacal de cerveza y un coro. Y nos tiramos y empezó la película. Entonces maltratamos muy mal a esa gente. Incluso andaban ellos con un militar. El militar salió avaliado, no sé cómo. Él mismo se pasó una mano. Ustedes no andaban con nada. No, no, no. Nosotros ese día andábamos bebiendo y como ya la cosa estaba tranquila y antes no andábamos ya con esos machetes, con esos puñales. Porque antes tú sabes que se vestía co-colo. Estos pantalones sonidos. Yo andaba con unos machetones. No, no andaba preparado. Y fue pelea. Sí, sabía no pelea cuerpo a cuerpo porque entrenámonos todos los días. Sabía no pelea cuerpo a cuerpo. Fue pelea cuerpo a cuerpo con botella y cosas así. Y salieron malheridos. ¿Qué pasa? Ahí empezaron otro enfrentamiento a tal punto a tal punto de que tenía un amigo mío, un compañero que estaba en Estados Unidos y me dijo hola, tú no te puedes perder así en la calle. Tú eres un muchacho bueno, un muchacho que te criaste en un play. Tú no tienes esa necesidad de vivir en ese mundo de delincuencia. Oye, ¿qué yo voy a hacer contigo? Voy a recoger lo que dejen esos gringos, los espais, las ronichus, guantes y cosas y tenis. Te voy a mandar tú a esa caja. Tú lo vendes. Yo te digo cuánto tú tienes que darme, a dónde tú tienes que llevarme mi dinero y lo que tú te ganes son tuyos. Empezamos relajando. Mi hermano y como a los seis meses ya yo mi vida hubiera cambiado por completo. Ya él me mandaba a 300 pares de tenis. Ya yo vendía tenis a un barrio entero. A niños, a viejos, a joven. Empecé a crecer. Pero él no tenía la mentalidad. Me fui en en falacia, en moda, en bacanería. O sea, no faltaba con mi pago porque eso ya era algo que yo tenía que pagarlo. Pero lo tuyo lo malgastaba. hasta que ya llegó un momento que decidí wow, ya, pero yo estoy heavy, yo estoy bien, ya. no tengo problema. Y ahí me recuerdo yo que un día yo tenía una y se sentía mal y me dijo mira, yo me siento mal, cómprame una patilla, algo. Yo estaba en mi casa acotado y yo salí y desde ese día volví a mi casa a los siete años. ¿y por qué? Bueno, cuando yo salí para la calle me recuerdo yo me encontré con un muchacho que yo le hubiera dicho antes de yo empezar con el negocio mira, llámame un currículo que tú trabajas, o sea, ya tú, quiero llevar una vida diferente. Sí. Oye, cuando lo veo me dice él pero yo te estaban tirando el teléfono que te van a dar el trabajo. Yo le dije no, ya en realidad. Yo estoy pues lo mío ya, yo tengo un negocio propio. Y ahí mi mito frena la Dirección Nacional de Control de Droga y me arretaron. Me pusieron casi medio kilo de cocaína y como te dije regresé siete años después a mi casa. Ya. Y de una manera muy difícil porque imagínate tú Dios está en el cielo y Dios sabe que yo no era culpable de lo que ellos me acusaban porque yo nunca había traficado droga nunca había consumido droga nunca hubiera tenido ningún vínculo con eso de droga. O sea, en el momento que tú decides quitarte entonces ahí te arman ese caso. Sí, porque según cuando los jueces me estaban jugando fue que yo entendí pero no tenía conocimiento de lo que era eso de justicia y así porque cuando yo pasé con ese proceso de un niño yo no me comunicaba me hacían preguntas en en un tribunal que yo creo que hay que ponerlo nuevo en un tribunal infantil no era me hacían preguntas una psicóloga ya yo no hablaba en una corte yo no me expresaba entonces cuando yo llego a la corte que yo me estoy dando cuenta de lo que está sucediendo o sea, ellos estaban alegando que de la noche a la mañana como yo podía dar un cambio de esa manera pero en realidad no fue eso fueron influencias influencias de personas que yo hubiera maltratado tenían relaciones políticas y cosas y ok como ellos vieron que tú tenías ya cierta mejoría económica me hicieron la vuelta buscaron la forma de cómo sacarme del juego bueno no lo puedo meter en problemas porque él no tiene problemas no le puedo vincular en un robo porque él no roba pero le está yendo bien está heavy está produciendo tiene prendas tiene oro tiene esto vamos a decir que vende droga que con lo que él hace y ese coro y esa vaina va a ser creíble entonces ¿cuántos kilos fue que te pusieron? casi medio kilo casi medio kilo entonces en el momento que tú entras que te llevan a prisión bueno como eso que tú sabes que tú no hiciste nada que si es que tú haces algo ya tú vas bueno no vas contento pero vas consciente de lo que hiciste bueno yo te voy a decir una cosa de ahí para adelante ya la cosa cambiaron porque no es lo mismo cuando tú cometes un delito que tú vas a prisión que tú dices wow fallé fallé tengo que tener la mente positiva que estoy ahí porque yo cometí un error pero yo estaba ahí sin saber nada bueno ¿cómo te explico? ¿a ti te cantaron siete años o te cantaron más? no, no, no a mí me mandaron tres meses preventivos me recuerdo que a los tres días de yo estar en prisión fue mi primer problema en prisión a los tres días ¿y por qué? bueno yo me recuerdo yo me estoy bañando en un patio ¿sabes? por la mañana uno se baña abren la llave uno se baña parece que la gente donde yo vivía vieran tumbado una gente de otra celda con una droga porque la cárcel se vende droga ¿entendiste? claro y esa gente vinieron a buscar venganza entonces la cárcel se rige que si lo de esta celda tienen problemas con aquella es todo igual que en los barrios que en el barrio igual como yo me crié ahora vuelvo al mundo a ese mundo otra vez pero con personas que yo no conozco ¿qué sucede? en la cárcel se usan los misioneros tigres que están perdidos a 30 años de prisión que ya las familias se cansaron que tienen 12, 11 10 años que ya no van ya tienen que sobrevivir y esos tigres que son capos que venden adentro droga le pagan misión le pagan a dos psicópatas esos dos psicópatas entran para esa celda con dos machetes dándole mocha eso no era de que ellos no ellos van a llevar a todo el mundo dándole mocha a todo el que estaba ahí machetazo pero yo estaba en el patio ellos tenían que entrar a la celda luego tenían que llegar casi a la mitad de la celda un recorrido te estoy hablando un recorrido como de 20 metros para poder llegar a donde yo estaba y tenían que entrar en una puertica yo me recuerdo que un tipo estaba lavando en una bañera le puse un poloché para tapar el tapón y estaba lavando como algo y cuando vio eso cogió la bañera no con el fin de coger los pedazos de bloc sino de coger una varilla para poder protegerse y bloquear los machetazos entonces yo veo esa oportunidad veo esos pedazos de bloc que quedan no tuve más alternativa que coger dos pedazos de bloc y le tiré un bloc al tipo y le partí el brazo en dos partes coño porque tú eras duro pichando no era no yo era off-hill pero ya yo no ya te estoy hablando de un tiempo larguísimo porque yo no jugaba estoy hablando ya como de tres años que yo no jugaba y le partí el brazo en dos partes eso fue en el área de los capitaleños el patio en los capitaleños luego me recuerdo yo que esa misma noche o sea yo no tenía este físico yo era un tipo más grande más grande no más fuerte porque yo era atleta yo me ejercitaba y practicaba diario me recuerdo yo que esa misma noche fue el coronel fue el mayor y me sacaron y me mandaron para los Sanquitoveros o sea está dividida por área está los Sanquitoveros están los veteranos está el patio están los conyugares diferentes áreas me recuerdo yo que yo llegué de noche a los Sanquitoveros esa misma noche también peleé peleé porque me metí en una celda ya tarde yo no conozco a nadie me entran yo entrando pisé un tipo me dio un trompón y ya yo con ese instinto de pelea y peleé me recuerdo yo que me partieron como por ahí por la deja porque agarrándome el equilibrio mucha multitud de gente me partieron por ahí me recuerdo yo ahora que tú me dices que tú pisas de un tipo tú sabes que el fin de esto que también queremos conocer un poquito más de ese mundo es que la habitación o sea no hay tanta celda que la gente tiene que dormir en los pasillos no es que ustedes la gente en la calle está muy confundido en cuanto a lo que es la cárcel si tú no tienes recursos y tus familiares o tú tienes para comprar un callejón como se llama tú vas a dormir en un pasillo o sea mira te voy a explicar un cartoncito ahí como tú puedas mire porque cuando viene a ver tú no tienes la facilidad de una colcha de nada tú vas a romper una bermuda te la doblas y la pones ahí entonces duermen mucha gente en el piso duermen presos en hamacas duermen presos en los baños tienen que secarlo en la noche con un trapo imprimiéndolo secarlo para dormir cuando baño pero estoy hablando donde uno se baña donde uno hace su necesidad y entonces si una gente quiere ir de noche bueno yo te voy a decir una cosa tiene que adaptar tu cuerpo porque yo creo que si tú no llega al baño sin hallarte si es de problema peor no porque no hay forma mira hay una hamaca en el aire pero hay otro que hace una hamaca más para abajo pero abajo de eso duermen en el piso eso se llaman los ranas entonces como tú llegas hasta el baño sin topar y a uno sin pisar uno en un mundo donde todo el mundo está lleno de odio que todo el mundo tiene su corazón malo no hay forma yo escuché que esas personas que duermen así en los pisos que le llaman rana como que ellos cuando duermen o sea ellos preparan como una gilet en cuatro entonces cuando alguien se le acerca así que lo pisa que hay presos de esos que lo achabatean de una vez por ese mismo no pasa eso se usa el gilet pero no crean en lo que dice en la prensa en lo que dice en nada de eso que todo lo que dice en la prensa es mentira uno anda con su puñal en la cárcel los tigres andan con su puñal los ranas son los que más armas usan en la cárcel porque un ejemplo yo tengo mi callejón si arma un lío una matación mi celda con otra si yo no quiero pelear yo me tranco y los ranas si que no tienen para donde metese tienen una obligación de pelear en la cárcel se usan clavos se preparan armas y se clavan se preparan en los baños se preparan atrás de tablas se hacen clavos cuando se alman esos líos los ranas los rompen porque ellos saben donde está ahí y cogen su alma porque ellos son que tienen que plantarse a pelear de primero porque imagínate si claro ellos no tienen para donde comer para donde metese y ahí nos van a preguntar se usa gilet porque es normal en la cárcel que no hay control se usan gilet hay cárcel que no porque hay cárcel que yo te vendo la gilet pero tú tienes que devolvermela si tú no me la devuelves tú vas por una celda de catigo o sea mañana hay 10 visitas yo compro la gilet yo tengo que devolverla hay un tipo que cobra recogiéndola te apuntan fulano una gilet cuando tú tienes que entregármela y fulano la gilet si tú no la tienes tienes que buscarme una vieja tienes que buscarme una y no te la venden entera tampoco te venden un pedacito ahora tiene que costar como 15 pesos un pedazo un pedacito gilet claro de una entera un pedazo tiene que costar como 15 pesos wow entonces en ese problema que tú tuviste esa noche no ahí no porque a mí me cambian de área si ya ese problema se quedó en otra área ya una área que yo no puedo subir si pero no te castigaron a ti no yo era un preso nuevo no tenía conocimiento ellos entendieron vamos a sacar a este preso de aquí para que no lo maten y me mandaron para los Sanquitos Veros sin de ellos entendían que pero ahí también peleaste me dijiste si ahí peleé pero no peleé con un tigre de que eso tigre de que yo peleé con un rana eso no le pone mucha atención no peleé con un rana porque lo pisé lleno de odio peleé el jefe fue de la cárcel el control y me llevó y me dijo duerme ahí arriba de la cama de él porque hay segunda de madera me dijo duerme ahí incluso que esa misma cama fue la que yo compré para yo vivir ¿en cuánto? bueno en ese tiempo yo di 8 mil pesos pero si tú lo calculas en este tiempo tiene que costar como 70 mil pesos madre ese tiempo no había tanto preso ¿me está entendiendo? entonces no te lleve cuando te digan ¿en qué año fue eso? 2008 pues sí no te lleve cuando te digan ah que la cárcel es esto la cárcel es un mercado comercial la cárcel genera una cantidad de dinero que quizás tú el que lo ve de aquí afuera no se lo imagina porque la cárcel es de todo ¿entiendes? mucho más caro que aquí afuera más caro es más cara la vida más caro y más presión porque en la cárcel se hacen todo tipo de negocios pero la mayoría de sicariatos que se hacen en la calle salen de la cárcel porque a quién tú vas a contratar tú vas a andar en mi y si tú sabes quién yo soy el que tú ves en la calle que haciendo bultos que yo soy un tigre que yo estoy esto que yo soy el otro no te lleve de eso eso se maneja de le mando el trabajo a un tipo que está preso el tipo que está preso hace un análisis y dice ah pero fulanito está en la calle lo hace le manda trata de comunicarse con ese consígame el número de fulano mira hay una misión tú estás biberoneado nadie te va a dar trabajo porque también eso pasa aquí o sea mira yo tengo 6 años que salí yo nunca he trabajado en ninguna empresa en ninguna compañía en ningún nada aquí tienen una norma que te dejan como una preparación de delincuentes para ello hacer récord mañana no te dan una oportunidad no te mandan a un sitio a coger una clínica mira ve a ese lugar coge una clínica de ahí nosotros determinamos si tú tienes la preparación para luego tú poder integrarte a la sociedad darte la oportunidad en una compañía para que tú trabajes y tengas una fuente de vida y salga hacia adelante aquí no hay nada de eso yo no he trabajado más nunca después de salir de la cárcel se le cierran la puerta completamente se le cierran la puerta no le ponen más candado que a la que hay en la cárcel no tiene break entonces esos 3 meses ¿cómo lo pasaste tú ahí? bueno esos 3 meses lo pasé yo es chévere porque soy nuevo tengo un par de pesos porque tenía un par de pesos en la calle estoy cómodo tengo lo mío todo el mundo te va a visitar lo primero y tú piensas que nada más son 3 meses que tú lo durás exactamente en tu mentalidad la pasé chévere estoy esperando ya no quiero problemas porque como voy para justicia y la comida ¿cómo es? ¿llegaba bien? ¿cómo te explico? ¿en qué sentido? o sea la de la cárcel o tú o tú o tú como tenía quizás cierto privilegio tenía un par de pesos tenía como cocinar no sé comprar comida no yo me recuerdo yo que conocí un tipo cuando conocí a uno de la calle que tenía una fritura y vendía comida yo se la pagaba a semanal ok si él me la ponía a un precio chévere y yo se la pagaba a semanal porque en realidad yo creo que una persona que está en la calle que no que tenga hambre tú le das una comida de esas que dan en la cárcel no se come dos cucharadas creo que no dos cucharadas no se la come no no nadie se la come una gente de la calle que tú le brindes toma cuando coja la primera cuchara yo creo que no se la traga no creo que que el que se la come porque ya no tiene otra opción hay que hacerle en pilas de trucos al chavo para poder comer ejemplo yo que conseguí un salami en la cocina con un tiguerón hice una tranza y se lo roban me lo vendió a mi barato lo guisé con mucha grasa cuando están dando el chavo yo me paro con mi cantinita con mi rueda de salami y se la vendo ruedita de salami a 10 pesos con grasa para yo poder engrasar el chavo para poder pasarlo o echarle una tapita de aceite o comprar una tiguita de aguacate que un preso consiguió un par de aguacate y te venden tiguita a 10 pesos ¿cuál es el menú básico? o sea el de la cárcel el menú básico de la cárcel de desayuno sí, sí el del día bueno el desayuno dan plátano con codito plátano con salami guisao dan mucho moro de habichuela dan locrio de arenque el que toca un pedazo de carne cuando hay carne porque un tigre el pariguayo no come carne en la cárcel no que cuando estás repartiendo te mira y y y oye eso da risa pero es verdad lo que él dice claro o sea yo no he estado pero yo he visto un par de documentales y es verdad lo que él dice el pendejo no come no carne no tú tienes que ser un tigre que ellos digan no fulano ¿qué fue? échame la carne ¿qué es lo que tú dices? no eso rueda de ahí es difícil le mojan el chao y bye bye pero ¿qué es lo que pasa? hermano si tú ve cómo lo dan cómo lo sirven se te cierra el apetito esto se lo mueven con pala pero calcula tú van a pelar plátano para darle a cuatro mil presos no esos plátanos le hacen una raya y lo echan al fogón después que están zancochados los presos que trabajan adentro de la cárcel lo sacan en una cantina que le botan el agua ellos lo agarran y lo exprimen y el plátano no le deja la cárcel eso no coge sal ni coge nada de eso oye ¿y en un restaurante que tú estás? es preso mi hermano entonces tú sabes que los recursos que llegan a la cárcel a la avena tú no le vas a ver la leche a la avena hacen una pulpa de harina y le echan esa harina y la mueven para que se ponga pura y tú crees que te estás metiendo una vaina con leche en mil y no tiene leche tú esa leche la administran los jefes los pollos los salamis todo un negocio mi hermano pero el arenque que dan es la cabeza del arenque que le echan al docrio la masa del cuerpo tú no vas a yeso ahí del arenque del arenque claro y eso es prácticamente si la cárcel está tranquila que si la cárcel está en problema ya tú sabes que es difícil bien difícil entonces entonces cuando te llevan al juzgado ahí bueno me recuerdo yo que me mandan al juzgado y me mandan a juicio a fondo me mandan a juicio a fondo allá donde determinan y allá cuando llego a juicio a fondo me fallo con un caso de mil años otro caso que yo hubiera tenido entonces ya tienen eso preparado porque tú sabes que a mí me agarraron para hacerme una maldad tienen eso preparado y ese mismo día me echaban cinco años wow cinco años pero no por el caso del que yo caí de la droga no por otro caso de problema en la calle de lesión permanente y cosas así que tú en tal año agregiste a fulano ya tú sabes entonces cuando yo llego a la cárcel yo dije pero ven acá que hay pila de tigres pila de maniáticos yo soy un maniático también ya yo no me voy porque yo me cohibía de cosas pensando que tú ibas saliendo ahorita a la calle aguanto vaina tigre que me dicen que fue sin que a tu madre tú lo cogías chico yo sé que yo no siento mi madre pero me hacía el de la pita gorda porque tengo una esperanza de que voy a los tres meses de me echan cinco años vuelven y me llaman para juicio un mes de pie usted pero el código que fue que el otro que el otro siete años más ya ya iban doce ya empezó la movie empezó la película porque había gente que me hubieran amenazado me recuerdo yo que el mismo día que me echaron cinco años frené y un tipo que me decía yo tú no me caes bien a mí ese día le dije si tú no estás listo tú te vas a morir hoy y lo apuñalé le di dos puñalamas recuerdo el mismo día sí porque ya yo estoy ahí yo tengo que demostrar que yo estoy ahí que yo pertenezco ahí claro porque ya tú sabes que tú vas a pasar algún tiempo claro me recuerdo yo que me mandan para una celda de castigos que ahí son los bobos en la celda de castigos que son los bobos me mandan para esa celda de castigos y yo recuerdo que soy un salami prácticamente a los dos días de yo estar en la celda de castigos cambian el coronel y el coronel que ponen yo jugaba pelota con el hijo de él y cuando él va a contar los presos porque para aplicarte mejor para que tú entiendas hay que entregarle la cantidad de los presos para él tener una cantidad que él recibió porque lo cambiaron cuando él va a contar lo que estamos en la celda de castigos una celda de castigos pero si tú no sabes es una celda aislada de la cárcel que solitaria una solitaria sin ventana nada más con una puerta con una con una plancha de tola que nada más tiene un hueco que cabe un pedazo de galón mochado que por ahí es que te pasan el ching de avena el ching de arroz lo que sea cuando él van a contar me recuerdo yo que dice el coronel yo te conozco yo no quiero conocer ese hombre porque yo creo que a mí me dice sí a mí a ti yo le di a ti tú no practicabas con fulano digo yo claro me dice yo soy su papá ¿qué usted hizo? digo yo pasó esto y lo otro sácalo a él y me mandan para mi área para la área de San Cristóbal los San Cristóbalos otra vez tú me imagino que conoces más gente ahí no estamos sí conocía muchos tigres que estaban en la calle y todo eso me mandan para mi área otra vez pero cuando me mandan el tipo que yo apuñalé tú supiste ¿qué me has hecho? wow claro me recuerdo yo que yo pasé se hubiera ido la visita y yo pasé y y yo tenía que verlo tú sabes yo salía y tenía que estar pendiente de mi tipo si yo salía al pasillo y no lo veía yo estaba moca porque tengo que saber dónde está tú tienes que saber exactamente entonces yo pasé y lo vi pero es lo que yo te digo cuando tú no quedas de pagarla o de pasar algo tú no lo vas a pasar Dios te protege yo fui a acompañar a mi mujer que se iba que era día de visita porque estaba embarazada y le dije vete temprano porque ahorita en ese corredero esa mujer es saliendo y la visita es saliendo me dijo ok cuando yo llego abajo donde yo me despido de ella hay un amigo mío que está borracho y otro me dice a mí dentro porque estaba preso también si, bebiendo venden romo también ah, también claro claro venden romo también estaba borracho claro el amigo mío me dice él es desorden toma que yo lo voy a llevar a cotar me da el puñal del tipo y cuando yo vengo subiendo pero yo estoy hablando con el tipo que yo apoyé es un gorila una beti un negro entonces como yo también era fuerte él decía que no nos gustamos porque siempre miden fuerza con el que tú sales en la cárcel con el que tú sales siempre te están enchinchando para que tú pelees ¿por qué le importa a ellos que tú te mates con él? son presos su corazón está lleno de maldad y yo vengo así no lo veo digo yo coño no lo veo no lo veo entonces hay un juguelado en el suelo está jugando entonces yo para poder pasar tenía que hacer un arco y no quedaba en equilibrio porque tú sabes cuando tú vas sí, claro salió ese psicópata no sé de dónde y me dio un trompón ahí y me pegó de la pared pero entonces él venía él venía pero yo tengo un puñal me estoy hablando de que un puñal de que fue una barra que yo corté de la cárcel ni una nana yo tenía un banderita de lo que venden en la calle un puñal no largo medio corto entonces él venía para arriba de mí estaba obligado a defenderlo claro le tiré esa lo puñalé por ahí un tipo inocente que Dios sabe que no fue así cuando tuve esta entrevista tú sabes que no fue así por hacerme como un bien me jaló por el hombro ya tengo la sangre alterada también la puñalí pero no fue con porque tú pensaste que no ya ya yo estoy en una selva yo estoy en una cárcel yo no sé quién es tú tienes que defender exactamente y lo puñé también ahí fue que llegó mi primer tratado y ahí entonces ¿a dónde te mandan? para Ciudad de Dios ¿dónde es? el 15 de Azo es más incómoda esa el diablo prendió en candela ahí sí es bobo ahí sí es bobo entonces ¿cómo cuando tú llegas ahí? cuando tú llegas tuve un letrero que dice bienvenido a la casa de Dios donde predica el diablo ese es el letrero que te recibe no sé si está ahí todavía imagínate tú ahí pero entonces yo lo grande yo voy en un camión con 36 presos y todos los que vamos en el camión van por problemas porque puñan porque puñalían porque machetean por 36 presos me recuerdo yo que salimos a las 12 del mediodía y llegamos casi en la madrugada no no es porque sea lejos sino que tuvimos que pararnos en el hospital por dos o tres ocasiones porque en el camión se armó ahí mismo usted en el camión dos bandas de tigres gilesasos y vaina me recuerdo yo que un preso le tiró una gilet a otro preso y si le agarras gilet tú la agarras así tú sabes y se la tiró de un asiento a otro preso el preso se la metió en la boca van los guardias que van custodiándonos los policías que van custodiándonos pero los policías quizás en realidad no tan impuesto a ver una reacción de esa magnitud cuando yo voy con un tipo al lado yo llevo una colcha una colchita de la que es la procuraduría de la que es la prisión de esa colchita que usan en la cama de los policías de esa colchita de la cama sándwich una colchita de esa yo llevo enrollado y le digo al tipo se va a irme un babo pero yo no conozco a ese tipo tampoco el tipo ve posado conmigo y cuando el tipo se saca la gilet de la boca le raja la vaina a un tipo por ahí y se arma el gilet esecito pero el que estaba sentado contigo no iban en el otro asiento de aquel lado y nosotros iban de este lado del lado hasta el chofer ellos iban en el lado derecho y en el lado izquierdo y ahí se armó el el guilesazo entonces ya hay presos cortados con herida profunda tuvimos que pararnos en un hospital ya imagínate todavía no hemos llegado al 15 de Asua ahí mismo en la guagua en la guagua que sucede cuando llegamos al 15 de Asua me recuerdo yo que estamos afuera todavía el policía lleva los 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 esos son los esos son los los pedientes de cada tiempo el que hay que entregarlo al alcalde de esa cárcel para que él haga su lo entre en su sistema de la cárcel tú sabes en ese tiempo la cárcel era controlada totalmente por los presos no era como ahora que hay sistema penitenciario en alguna no me recuerdo yo que el jefe de esa cárcel era el que sabía todo, por eso o sea, el jefe preso un preso, un preso que era jefe sí, entonces me recuerdo yo que como él sabía que habían llegado 36 presos que todos vienen por problemas porque cada lío que tú haces, te van haciendo un expediente y te lo van poniendo ahí, cuando tú llegas a una cárcel nueva este es cabeza caliente este capo duro, este problemático él sabe, ¿qué pasa? cuando le entregan el fuente al alcalde que van a empezar a dar la entrada a los presos Joaquín Andújar que llaman al primer preso, el jefe cuando va a entregar un machete y le hace así ¡Chup! o sea, él le da, eso ya es pero te estoy hablando, al lado de la policía de prisión al lado del alcalde ellos no se meten en eso ¿qué se van a meter? que la cárcel es un mercado global hermano, mi hermano la cárcel es un mercado global que genera mucho dinero tú te vas a dar cuenta cuando yo te lo expresé ahora que tú vas a decir, wow, no yo no sabía que era así es un negocio ¿qué pasa? fulano de tal no un machetazo de que va a volar un brazo no, es una intimidación llegaste al 15 aquí, somos psicópatas pero que él le daba planazo, ¿era? lo cortaba no cortaba, lo cortaba yo dije, a mí él no me va a cortar yo estoy planeando cortar al tipo que te ha posado conmigo pero era un tipo que a pesar de ser un tigre me demostró pureza cuando se armó el lío en el camión porque yo lo pegué por un lado y con la colcha nos defendimos ambos hicimos la diligencia para que no nos corten pero yo ando con una chaqueta de vaquebol de los Lakers y yo donde ve el sello de la chaqueta bueno, el preso, excusenme que lo estoy tirando para adelante ve el sello ahí yo metí una gillet montada uno le pone hilo y la monta yo tengo mi gillet ahí porque cuando tú te vas de otra lado un pana te dice te mando un pedazo de salami te mando un pan toma para que te comas algo en el camino y en el salami o te mira jabón te meten una pasta de jabón te meten la gillet ¿tú sabes? claro y tú la le traes para las reunuritas y te la metes y tú tú tienes que revisarlo como el den así porque es un pana que te mandó algo para que tú te cuides en el camino y tú pensando cortarlo y le digo mi loco tú no te mereces que yo te haga un daño porque usted es muy bacano pero por la ventana hay presos pues vuelvo yo dile a un preso de eso que te manda a comprar para la fundita de agua cuando él venga que te pase el agua por los hierros no no agarre el agua jálalo por la mano para yo no porque él estamos posados de una mano y él nada más tiene una mano libre y yo tengo una mano libre y así mismo cuando el tipo viene que pasó el agua él lo jaló y yo se la dejé pisar ¿tú sabes cómo dejarse la pisar? entonces se la dejó pisar y lo jajó ya me ha cortado un preso ya yo no voy para allá adentro ¿entiendes? no se tuvieron que ver con el hombre no yo tengo problemas con gente allá adentro yo no puedo entrar ahí yo tengo un preso que yo corté no me pueden entrar ahí yo me voy a planchar para la celda de cativo no voy a entrar ahí igual es que ese psicopata me da un machetazo yo llegando y yo leyendo lo cuento ¿cómo es eso ahí? no te mandan para otra área entonces 90 días en la celda de cativo 3 meses wow claro en el 15 esperando que llegue un camión para donde vaya ¿entendiste cómo es? para donde vaya si llega un camión y va para Pedernales ahí me suben y me mandan tú eres un preso ¿qué le importa a ellos? para ellos tú eres un delincuente ¿y entonces tu familia? ¿cómo? bueno te iban a visitar entonces ya ahí claro, claro mi madre a mí nunca me abandonó que esa mujer es maravillosa mi mamá es la mejor del mundo por eso hoy en día me comporto como me comporto para no darle tormento ella lo sabe que yo se lo prometí que nunca le iba a dar problemas y así lo estoy haciendo hoy en día claro entonces de ahí ¿para dónde te mandan? bueno ahí llegó un día un camión y frenamos en San Juan wow San Juan un camión San Juan me recuerdo yo que el jefe de San Juan no hubiera no conocido en Najayo entonces él sabía que yo era medio jodón y me dijo ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? porque San Juan es difícil San Juan nada más son dos celdas y ha abierto que si tú te quieres dormir en el patio afuera tú te duermes no sé cómo es ahora y me quedé en San Juan ¿qué sucede? el jefe era caco caliente también entonces le dieron la cárcel para que él la controle como somos amigos él sabe que yo no voy a aguantar ese sistema porque yo vengo de un sistema de Najayo que es Ruli que es bacanería que tú manejas cuarto por ahí tú no consigues cuarto por ahí tú a veces tienes que cometer el chao obligado si tú no consigues tus familias no pueden ir toda la semana porque lejos tienen que buscar recursos y todo eso y ya los chelitos entre los abogados y la vaina engañándome la vieja te lo vamos a soltar la vieja rápida la latiman heavy hasta que nos quedamos en cuidados intensivos sin nada en la lucha nada más entonces el padre mío me dijo aceite tú sabes que tú y yo somos amigos sea negro pero tú no puedes estar aquí me recuerdo yo que salió la cartera llegó un camión y me dio diez mil pesos y el viaje era para Neiva la cambronal de Neiva me recuerdo yo y me mandan para Neiva frené en Neiva ahí si era otro bobo porque una cárcel pobre no no había circulamiento de dinero los jefes no te dejaban hacer negocio todo era para ellos si todo era controlado por ellos por ellos si yo quería empeñar no me dejaban si yo quería empretar no me dejaban si yo quería poner una friturita una cosita pues yo pican mi dos y medio mi trescientos no me dejaban y ahí empecé a rebajar ponerme flaco no estaba comiendo bien ni nada hasta que un día llegó un psicópata y me dijo nosotros no vamos a morir aquí porque nosotros somos tigres de balde yo tenía nueve meses me recuerdo y me dijo vámonos de aquí le dije no están tranquilos vamos a aguantar vamos a aguantar y me dijo ok está todo hasta que el muchacho que lo mandan para el 15 conmigo nos dividimos nos volvimos a juntar Neiva yo lo recibí porque ya yo lo conocía sí me recuerdo yo que él me dice a mí emprétame esos tenis para mandarlo a empeñar un sábado y lo sacamos mañana cuando me traigan los chelitos porque no tenían nada que comer entonces tú sabes que los sábados es de general en la cárcel porque los sábados están limpiando para esperar la visita el chao lo cocinan si quieren porque quieren tener la cárcel limpia para que la visita reciba la cárcel limpia ¿qué sucede? que el domingo no no fue la familia de él y el lunes fue que vía vía transacción fue la cárcel que tenía su dinero te daba su número de cuenta tú se lo daba a tus familiares te transferían él verificaba y cuando o tú le mandaba el comprobante sí te entregaba ya cogía una parte si él te cobraba de mil de mil como doscientos pesos de dos mil por ejemplo siempre la familia te ponía doscientos aparte sí, claro son mil te compran doscientos si te ponían dos mil él decía no, vamos a poner doscientos vamos a matar tolares me recuerdo yo que cuando él fue el lunes a buscar los tenis el tipo le dijo ¿cómo dijiste que era para el domingo? el tío y los tenis se perdían pero el problema era que los tenis eran mil porque él me lo cogió encretado entonces yo le dije dámelo seiscientos pesos y yo fui le dije si tú quieres quédate con los tenis y con los seiscientos pesos toma entonces yo lleno de ira voy del amigo mío y le digo coño lo que pasó él me dijo tú no te dije que nos vamos de aquí vámonos de aquí vamos a hacer una masacre y vámonos planeamos la masacre pero no nos salió como nosotros la planeamos ¿me entiendes? nosotros la pensamos de una manera él me dijo cuando abran en Conteo a las cinco de la mañana no sé cómo él hizo esa conexión y consiguió tres machetes un tipo de baní él que era de los guandules de la capital yo y otro tipo de San Juan nosotros cuatro planeamos pero ¿qué sucede? que el tipo de baní tenía como dos años pasando trabajo ahí y era portado tenía tenía VIH ya no le importa nada no lo que venga me recuerdo yo que ese día él puso echó un galón de aceite entero en una olla lleno y esperando que lleguen los guardias abrí la la cárcel para contar que los presos lo contaban a las cinco de la mañana cuando abrí la cárcel nosotros planeamos cuando abran la celda grande una celda que le decían la cuarenta vamos a empezar pero yo me sentía que yo era un troteado un maniático pero el pan a mí era dos veces más maniático que yo él me dijo llegó el día llegó el día y cuando él baja los escalones viene una multitud de gente corriendo y gritando entonces ahí le dio un machetazo a un tipo en la cabeza y empezó me recuerdo yo pero el aceite que tenía el otro pan era caliente se lo tiró cuando calcula tú un aceite caliente porque allá nosotros hacíamos anafe de resistencia con ladrillo una resistencia que vende uno le cornetaba la resistencia de tequina de tequina la ponía en ladrillo para que no se rompan la cornetaban y eso eso hirvía una estufa una estufa quemó más de 47 presos pero no estoy hablando de que quemó 47 presos no gente que eran negros y iban como que eran albinos blancos ahí empezó la masacre nosotros pensamos que ellos iban a pelear con nosotros con alma me recuerdo yo que en medio del ruidero oigo una vena que viene traían como una ponchera llena de piedra entonces los pasillos eran estrechos entonces empezaron a tirarnos piedras porque nosotros teníamos que hacer lo que íbamos a hacer y salir para el pasillo para salir de la cárcel para poder salvarnos porque después que estamos afuera ya no podemos entrar no vamos a entrar no vamos a entrar ¿qué sucede? que el chertinela que estaba arriba era un guardia nuevo al ver ese huidero de machetazo de piedra me recuerdo yo ese día fue que me partieron esos tredeos ese día me dieron como 7 o 8 pedras me recuerdo yo que a un pana mío de San Juan le partían una pierna de un tiro porque tenían que cruzar de un pasillo para otro y el guardia que estaba arriba era nuevo y se volvió loco tirando tiros yo estaba en una columna como de 18 o 20 pulgadas así ahí te metiste tú no el guardia está tirando tiros arriba entonces están tirando piedras de abajo entonces ya me dieron como 7 pedras yo nada más decía Dios no me deje morir así Dios no me deje morir así Dios no me deje morir así y decía ay mi vieja yo no te quiero faltar la verdad hasta que el pana mío que le di en el tiro intentó cruzar yo nada más vi cuando se fue arrastrando que le dieron el tiro entonces el pana mío me dijo dale dale le dije Dios cuídeme y crucé de ahí nada más de ahí cuando estoy afuera me vine a recordar que yo voy en una camioneta o sea tú perdiste no un guardia agarró y me metió un un macanazo me metió un fusil me dio por ahí yo no no supiste más de ti no me doy cuenta que yo estoy sintiendo un aire frío así frío 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 y cuando yo me levanto me empanto voy acostado en una camioneta con mejilla el tipo de vaní que va todo apuñaleado el otro que estaba liado el pana mío casi con ese ojo afuera el otro el que le dio el machete eso es el tipo y yo tengo pila de moretones y todo eso dejo partido porque esto fue una piedra de esos tres dejo mira eso tú ya tú estás derecho no no esos tres pero cuando vi lo estoy aposado con una cosa por la cintura y por los pies el niño grande fue cuando llegamos al hospital de allá de la provincia de Neiva todos los familiares de los quemados que queman porque ellos sabían que el desmotivio hubiera sido ustedes nosotros somos que no somos de Neiva somos nosotros que somos forateros entonces tú no ser foratero se conocen todos todos esos familiares de esos pacientes que estudian a las ranas a esas guaguas y empezaron a tirar de piedra 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 la suerte que el tipo era un piloto para nosotros atendernos tuvieron que llevarnos a la cárcel a la cárcel no a la provincia de Barahona para atendernos porque no nos podían llevar ya tú sabes esa fue una de las experiencias que yo viví una de las muchas muchas que yo viví porque a mí me han apuñaleado me han hundido un tiro en la cárcel ¿lo policía? sí un coronel ¿y por qué? un tipo en la calle violó un sobrino de un amigo mío que estaba preso el amigo mío le dio cuatro puñalas cogió para mi cama y me dijo ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? me mandó a comprarle algo él se aprovechó lo que yo fui a comprar y se lavó la mano y no me dice nada yo siento que va una ambulancia pero no tú no sabes no sé cuando yo vengo me dice cierra la puerta cierra la puerta ahí es que él me está diciendo el chamaquito que violó el chupino mío lo entrajan ahora mismo le di cuatro puñalas yo creo que no se salva y yo digo que a mí me van diciendo preso adentro preso adentro para hallarlo están entrando todos los presos para después irlos sacando de esta celda y van y revisan a ver si ahí que está parece que no tiran para adelante le dijeron ahí que están cuando el coronel tocó la puerta bum bum él no esperó que yo fuera a abrir así clanco una copeta la suerte que no eran cartuchos vivos que eran cartuchos como de goma eso me afectó mucho porque yo duré como siete meses porque los plomos me pasaron la primera capa eso tiene dos capas entonces estaba en en ir para allá y en salir para acá entonces al hacer mi infección empezó a hacerme una bola para afuera aquí entonces esa misma bola que se me hacía afuera se me estaba haciendo para adentro para adentro entonces yo sufrí parte de ese dolor en una celda de catigo entonces cuando un tipo me recuerdo yo que me dio un minuto yo le dije a mi mamá me estoy muriendo doña no puedo pararme parado yo tenía que estar no podía pararme pararme tenía que andar así y cuidarme de que alguien me tope porque eso era un dolor inmenso me recuerdo yo que me llevan a don Pablo Pina que cuando yo fui el doctor me dijo wow tú eres dichoso si eso se te explotaba toda esa bacteria me recuerdo yo que me metieron unos tubos y de los potesitos de compota llenaron como tres potes de una vaina que yo decía eso no podía atender a un agente allá dentro de su cuerpo pero y la doña cuando tú le llamaste a ella hizo diligencia para hacer la referencia de ella a prisión para que manden el papel para que me puedan llevar para el hospital o sea que si no se mueven rápido no si te mueres wow te mueres porque allá te llevan en el hospital cuando tú te estás muriendo hay gente amacheteada gente cortada gente de todo ahí que tú estás preso mi hermano usted es un delincuente según ellos ellos no saben cultura inocente como era yo ellos no saben nada de eso usted es un delincuente común igual que los otros ¿me entiendes? eso es lo que sucede y de ahí terminé en la cárcel de Barahona ahí fue que tú terminaste no pero de ahí es que falta mi hermano claro si hay frenes en la cárcel de Barahona enyesado enyesado pero Dios siempre me bendijo a pesar de que pasé muchos problemas un día un tipo me dio una puñada también por ahí ¿por qué dime tú? tengo hambre no tengo nada que comer no tengo un peso y él vende batidas y vende pan con salchicha y bueno entonces yo me pongo a calcular si digo yo estoy preso como quiera yo me voy a comer una vaina de eso y después ¿qué? después me lo comí yo no tengo hambre si me morí me muero así Dios me va a castigar porque Dios va a decir pero tantas cosas que había a tu alrededor y mira te dejaste morir mira lo que yo te puse ahí mira ese día que tú bajaste ese pasillo mira donde había una friturita me la va a presentar ya en el video y yo si entonces tú agarraste me comí una batida y dos panes y cuando me comí heavy le dije mi loco hay un solo problema yo no tengo ni uno no como así entonces me dijo si me das tu madre uno viene de la calle de matar gente y quiere trabajar aquí y tú entonces yo le dije pero yo tampoco me voy a matar de ti le dije claro porque y él está en eso entonces yo tengo coge mi puñal a la cuarta y no te puse se metía en par de gente y me fui entonces un día yo le ronqué y yo me recuerdo que a un policía yo le pedí un break de noche le dije loco dame aquella celda compárenme y me dijo a la inteligencia con el policía a ver si él pasa para mandarte algo para que cene entonces yo le ronqué y me pegué de una celda y de dentro de la celda me metí una puñada ahí me puñaleó entonces después de un tipo me dijo pero bregalo yo le dije no porque yo fui que induje a que él hiciera eso por lo que yo le hice ¿está entendiendo? porque yo era consciente yo sabía defenderme pero un error y yo era que estaba en falta yo no podía maltratarte porque yo sé reconocer cuando soy yo que brego mal pues sí la cárcel no es fácil mi hermano la gente dice mira los muchachos de hoy en día en mi barrio yo soy el consejero de ellos le doy consejos le digo cosas que no pueden hacer para no caer preso le digo todo lo que yo pasé para que lleven una vida diferente porque yo sé que es difícil a veces hay mucho mira a mí me dijo uno este es lo que está acobaldado o sea porque él está viviendo el aire de que está en el sistema del tigreaje y la cosa no es acobaldado es una experiencia es una inteligencia diferente oye que después que uno vive toda esa vaina que tú nos cuentas que tú has vivido no, no entonces ellos no entienden nada de eso luego de ahí me recuerdo yo el jefe de Barahona también era pana mío no me entró a la cárcel no me dijo yo te facilito cualquier cosa si tú quieres salir o 10 visitas si tú tienes una mujer y tú quieres estar con ella yo te empresto una habitación te saco ese día todo si tú quieres hacer cualquier diligencia tranquilo yo te traigo tu pila yo tenía un maquito en la plancha con un favorito él se me llevaba la pila por la mañana me cargaba una cuando esa se me descargaba yo se la mandaba la mandaba otra y así nos manejábamos porque era mi amigo me dijo yo soy tu amigo y a mí me trajeron de Najayo a controlar esta cárcel que estaba de controlar y no te puedo entrar porque esta cárcel ahora mismo está por la línea me recuerdo yo que yo en la plancha para que tú veas que la disciplina vale mucho aunque tú seas tigre aunque tú seas callejero aunque la disciplina vale mucho me recuerdo yo que llegaron la gente de prisión el general Holguín y los presos ustedes no me van a sacar de aquí sin su perra sin a su madre adoseándole al general Holguín a la gente de prisión porque ellos quieren salir de traslado imagínate tú tú en Barahona tú en Neiva tu familia sin tú tenía nadie para allá claro y yo decentemente le dije oh mandante párese ahí para que usted me escuche por favor no con eso digo yo pero usted no puede jugarme por lo que ellos le dicen escúcheme le dije mire yo soy Sankitoba mándame un chin más cerca que mi mamá es una mujer pobre y no tiene recursos y yo estoy cogiendo lucha por aquí le dijo a un tipo dame dame una sacó un bolígrafo y me dio un número dijo dile a tu mamá que vaya a ese sitio y que pregunte por mí wow y a los tres días me dijo mi mamá el traslado está pero hay que pagar el transporte y pagarle el pasaje a los guardias y pagarle la dieta de los policías o sea los policías que te van a traer sí entonces era para Najayo pero cuando el Najayo el general dijo el Najayo no te quiere vamos a dejarte en Baní que tú estás más cerca tú estás más cerca exactamente y de ahí hicimos la diligencia mangamos el dinero que incluso me lo pagó el mismo jefe de la cárcel el dinero de los policías del pasaje de todo y llegué a Baní ya en Baní fue diferente ya en Baní fue una madurez muy diferente ya en Baní no me querían tampoco y por qué más problemas ¿qué tiempo tú tenías ya cuando tú bueno ya cuando yo llego a Baní ya yo tengo cinco años y pico en la calle ya yo soy un carcelero ya yo sé cómo se mueve la cárcel ya yo ya tú tienes experiencia ya tengo experiencia ya de que llegue el jefe de Baní que estamos afuera dice no no ese yo no lo quiero aquí ese no ese no y él me conoce sabe que vengo de hacer pile lío en pile lado pero como te dije que cuando tú eres hijo de Dios y tú no hiciste algo ni la teme ni la debe usted no la va a pagar me meten ponen a hacer de castigo digo yo wow de aquí voy para la victoria porque yo para arriba como no me quieren ir nada yo vengo de abajo no me van a mandar para abajo otra vez porque ya de abajo nada más me queda para ahí pedernales ya yo la he andado toda y si te van para pedernales no ya de ahí no me van a mandar para abajo de ahí me van a mandar para arriba ya yo voy para victoria el pabellón en la vega romana san pedro ya de ahí yo voy para arriba porque no me quieren en Najayo para que tú veas lo grande que Dios estoy yo así al otro día y digo cirito un coronel que vivía frente al callejón donde yo nací me crié y él me cargaba desde niño y me traía juguete conocido tuyo conocido no como un país mío que me daba pela camina para su casa niño le dice al jefe no aguántate él puede estar aquí es lo que tiene que comportarse claro ok me sentan me dijo mira ya tú sabes lo que ha pasado tu madre la situación que ella ha vivido yo soy que estoy aquí ya cualquier cosa anda que ella no pueda venir si me lo deja allá en la casa yo te lo puedo ayudar te puedo traer compórtese como un hombre que ya tú un hombre mira toda la lucha que ha pasado tu madre tu familia todo eso y ¿qué tú dices? pues yo no vamos a darle ahí vi un preso que le querían robar la cama porque se usa eso que te tumban con tu cama que tú compras que te la bobean y te la roban y no te dan cuarto y tú te vas de traslado y te la roban gracias a Dios a mí nunca me pasó eso yo nada más dejé botar la de la de Meiva porque cuando tú te vas tú la vendes tú la revendes ¿qué pasa con eso? dependiendo de la situación de cómo tú te vayas porque si tú haces una masacre y haces un pincheo de gente y un asesinato por ahí mata nadie te va a tener un respeto de que te va a guardar lo tuyo pero cuando yo me fui de Najayo yo tenía plasma tenía equipo de John Fidel de música tenía mi cama tenía mi olla eléctrica tenía toda mi ropa todo mi tenis en Najayo nadie me tocó lo mío ¿eso tú lo compras ya mismo? ¿o tú lo entras con...? déme explicarte porque yo te voy a decir algo tú nunca hubieras tenido una entrevista así como esta porque te voy a dar mucho conocimiento de cosas mira qué sucede ¿dónde hay maladrones? ¿en la cárcel o en la calle? en la cárcel los tarjeteros caen presos en la cárcel esos tigres hacen su diligencia y meten su computadora meten su lata esos tigres se roban 30 televisión como en la calle ya no pueden comercializarlas ¿pa' dónde la venden? ¿pa' dónde la venden? los tenis las ropas entonces esos tigres fulano una gente rompía en una vaina en la capital está caliente no podemos moverlo te vamos a vender esa plama ¿de cuánto? tráela para que mi mujer la vea ¿qué día? te la voy a pichar huevita te la voy a den tanto entonces ya yo hago mi diligencia para entrar para la cárcel entonces eso se paga para entrarlo pero yo tendré la facilidad de que los jefes que estaban ahí me conocen desde niño entonces los negocios de las cosas que se entraban había que hablar conmigo o sea no estoy hablando de cosas ilegales porque yo yo entiendo si el otro doméstico tú tienes una neverita ejecutiva de la chiquita la quiere entrar tenía que hablar conmigo porque yo sé que voy a hablar con el coronel que es a mí que me conoce entonces él me decía yo te ayudo pero no me puede entrar nada chueco entonces yo le decía no yo él me decía yo le decía mira ahí tengo una nevera él la mandaba del tipo de la dirección para que la revise la revisaba y me le daba autorización de entrada entonces yo le cobraba tres mil pesos a un preso por entrar una televisión dos mil quinientos así se hacían los negocios porque la cárcel genera un ejemplo una cárcel como Baní genera semanal de beneficio para lo que la controlan más de trescientos cincuenta mil pesos a la semana y tú dirías hay cómodo tú dirías cómo más o menos hay mucho novice con todos los negocios que tú nos dices te voy a explicar prisión entonces a gente se pueden sentir mal pero hay que decir las cosas como son no porque eso también es un secreto a voces un secreto a voces no mira lo que hay tú tienes siete, ocho nueve años presos usted se comporta como un caballero y tiene un respeto en la cárcel y los presos los respetan no es verdad pero tú no tienes dinero tú eres un preso común que está cómodo porque llegaste hace mucho a esa cárcel y te tienen un respeto no es porque tú eres un maniático que tú la vas a controlar y que a terror no entonces yo que soy un tigre y vendo droga y meto romo meto caja de brugal por ejemplo un brugal chiquito de travijo cuesta mil pesos en la cárcel ahora tiene que costar más un litro cuesta dos mil pesos pero con un litro hacemos una patronal porque no bebemos todos los días un día que tú cumpleaños y te bebes un romo chiquito tú al molío porque te vuelve loco yo me recuerdo para un cumpleaños mío yo compré un litro de travijos un litro de travijos un litro que me lo regaló un panamío y yo duré dos días durmiendo entonces mira hay tres romos están las armas están las drogas están los teléfonos están los huevos de asal quemar 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 están la comida los tráficos de la comida que los presos mandan comida para la calle porque tienen conexiones trabajan en la cocina sus mujeres van y se llevan fundones de arroz de leche de pollo salami porque disminuyen la comida para repartírsela entre lo que administran la cosa ¿entiendes? entonces tú dirías ¿y cómo una cárcel genera esa cantidad de dinero fácil el 80% de la población que hay en una cárcel tiene un teléfono inteligente calcula que hay 1500 presos en Baní y un preso tiene que pagar 100 pesos de teléfono los domingos ¿cuántos son? un dinero fuerte un billete que se busca un billete heavy que se busca cálculalo cálculalo que nomás paguen 1000 presos a 100 ¿cuántos son? 100.000 ok son 100.000 ¿no es verdad? pero nosotros sacamos al jefe que estaba para ponerte a ti que era un tipo de respeto y le pagamos al alcalde al alcalde no queremos el tipo aquí ¿qué es lo que? sacanlo de aquí mire se me dio un millón de pesos ¿cómo cambia ese carrito? ¿qué es el carrito todavía? ¿o qué fue? ligado que se reunieron los capos porque el jefe que tal le está poniendo bobo a ese que está vendiendo su droguita y se quiere vender droga tranquila entonces se ponen a fulano para yo vender su droga tranquilo para dejarle el huevo de agua a fulano para dejarle el negocio de los cigarros a fulano para dejarle el negocio del huevo de agua a fulano para dejarle el póker a fulano para jugar dejarle el treidor a fulano la mano nosotros vender la droga y los negocios están de fulano usted tiene una friturita domingo usted tiene que pagar 500 pesos de impuestos todo el jefe y un preso en nervios en nerviosismo se mete hasta 7 cigarros un día calcula nadie puede vender cigarros y el que vende tiene que comprárselo al jefe ¿tú me entiendes? entonces ahí vengo yo que tengo un par de pesos y le digo patrón yo le voy a dar 10 mil todos los sábados a usted jefe yo voy a meter un wifi empresarial ¿sabe lo que es un wifi empresarial? un wifi empresarial un wifi que usan en la empresa para darle internet a lo empleado entonces meten un wifi empresarial que se puedan conectar 600 gente uno con capacidad aunque pague 7 mil o 8 mil mensuales entonces todos los domingos tú vas a tener internet semanal por 50 pesos yo el domingo tú vienes me das 50 y yo te pongo la clave tú me das el teléfono yo te pongo la clave tú tienes internet la semana entera el domingo cuando llegue el domingo yo quito la clave entonces tienen que volver a renovar entonces yo a 50 mil presos ¿cuántos son? 50 mil oh tú estás calculando que genera dinero la cárcel ¿eh? ¿ya cuánto vamos hablando? de 150 mil pesos nada más de hablar de teléfono entonces si son 4 semanas entonces son 200 mil el wifi viene siendo 300 mil pesos ya entre con el celular y el wifi mensual no me das 600 porque 300 mil son 2 semanas 15 días este domingo y el otro 50 de internet y 100 de teléfono en 2 semanas ¿cuántos son? 300 en un mes son 600 mil entonces genera más de un millón de pesos al mes porque ¿cuánto le da una gente que vende hierba, marihuana nada más marihuana a un jefe? calcula que le dé 2.500 y lo que venden pericos venden crack venden fritura hay comedor eso tiene o sea eso tiene que ser prácticamente con un permiso que tú compras vamos a suponer decirlo así un permiso lo que empretan que tienen que pagar su impuesto un permiso no mira que lo que sucede que si tú haces un negocio en la cárcel sin conocimiento del jefe mira yo un día engañé a un tipo yo tumbé a un tipo con 25 mil pesos lo robé prácticamente el tipo le matan a un hermano no no le matan a un hermano en la calle ¿no verdad? él mató a un tipo y él estando preso le entran a tiro a otro hermano entonces yo lo escuché hablando con un tipo él dijo coño yo quiero conseguir una pitola para mandársela a mi hermano porque estamos lios familia con familia para que no me lo maten entonces yo le dije a un pana loco señores hemos grabado tanto que la memoria de la cámara se nos llenó entonces para no dejar la historia media vamos entonces ya a la de otro final de la entrevista terminando de grabar con el celular entonces tú salida cuando llega ya de tu cumplir como sabes bueno sucede que yo no tenía conocimiento de cómo era eso y cuándo tengo una nueva pareja bastante inteligente que es mi mujer actual hoy en día me dice pero tú ya tienes tanto tiempo y me dice pero tú sales el 25 de mayo porque la pena tú ibas cumpliendo una arriba de la otra y yo no relaje y ese fue el día el día antes fue el día más televisante de mi vida porque el día antes había problemas por control por la droga dentro del penal y se almó un motín un domingo 24 de mayo yo salía lunes 25 imagínate todo eso y con la gente mía pero ya yo nunca venía el manillo lo que me puse fue a trabajar el manillo vendía comida para sustentar a mi mamá ya mi mamá no tenía que llevame dinero ya yo hacía negocio ya yo vendía voces vendía flanelas quería ir adelante porque seguía haciendo lo que yo sabía hacer porque yo todavía vendo artículo de Betis me recuerdo yo que ese día había un control y se alojó el lío de machete el muchacho mío el que me ayudaba a cocinar la comida me le dio un machetazo y yo le dije Dios yo no soy falso yo soy puro yo soy real pero yo no voy mañana y lo que hice fue que lo saqué del lío puse un candado en mi celda porque yo era el representante de mi celda y le puse una toalla y le dije que iba a pasar lo que voy a morir tranquilo ese día hubiera un preso que tuvieron que operar resolviciados y todo eso el otro día salir no me dejan llevarme nada pero salir bien lo importante que salir me cogiendo ellos no sabían que yo me iba de libertad y me recuerdo yo que le dije yo un pan amigo que estaba preso con un libro el día de mi en altos o detalle la televisión no la televisión no la televisión la traje porque la televisión yo la empe yo mismo un curso que yo hice porque también yo hice 21 cursos técnicos dentro de lo que yo tu profesión o sea no nada más fue cosa mala yo hice 21 cursos técnicos de muchas cosas que me han favorecido hoy en día yo le hacía la contabilidad a un colmado allá en la santa y todavía puedo hacerlo en la calle y puedo bregar en la llave de mercadeo se decorar o sea yo puedo decorarte una tienda una boutique en eso que yo me manejo ahora mismo acuérdense no ando en delincuencia y como ya vamos a concluir le voy a un consejo a esos jóvenes que están en la calle para cumplir la entrevista dame un consejo a los jóvenes que están que se lleven de la vivencia de lo que yo pasé que yo podía ser uno de los mejores pero hoy en día tengo compañeros en grande liga que yo lo enseñaba a hacer cosas y hoy en día somos los profesionales con una carrera exitosa solo les digo que el camino por el bien es más fácil de llegar aunque haya muchos trompiezos porque no se puede dejar llevar de la vanidad de la fama de la junta de los problemas yo me crié en un barrio jodón y por llevarme del entorno pasé mucha mucha necesidad mucho problema y tuve aquella prisión si no le conviene un coro y no ven cosas positivas mejor aléjense busquen la forma de crecer de emprender de tener un sueño algo por el que viví que no lo tenga que no tengan que tener problemas con la justicia porque es difícil vivir lo que yo viví si estoy vivo hoy en día aquí pues por misericordia de Dios porque Dios mete su mano ese es el mismo consejo que yo le puedo dar que trabajen que luchen que yo hoy mismo hoy en día yo trabajo vendiendo artículos de vestir en la calle y yo no me gano lo último pero me sustento se puede si uno trabaja con cabeza y tengo 6 años que he salido de prisión nunca he tenido vínculo con la justicia nunca he tenido ley con la justicia y soy el joven que en mi barrio cuando hacen un tollo hacen un problema la madre me llaman a mi para yo cocotearle a los muchachos ve a hablar con el niño para ver con el consejo si ve a buscar al muchacho yo le digo ¿dónde está fulano? a esto fulano se lo fue un motor tiene que buscarlo tiene que llevarlo hoy en día Dios este es lo que yo hago si los viejos me quieren antes yo pasaba por un sitio me decían yo fui a una casa un día me estuve enamorado de una muchacha y pasó un muchacho y me emoció ¡Aceite! y la vieja la mamá me dijo ¡Tú eres aceite! ¡Tú eres aceite! ¡Tú eres mamá de aquí! me votó eso es por lo que yo hacía pero hoy en día gracias a Dios yo soy un hombre de bien tengo mi familia tengo mi esposa tengo mi ciudad y trabajo para mantener mi casa y nada fue un placer no papá de verdad muchas gracias por los minutos o por las horas yo creo que tenemos dos horas casi grabando suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones ¡Gracias!